Hace 20 días la gente de Arena Rey Bucanero les fue a ganar ahí al Coliseo Catepec. ¿Cómo te sientes hoy con la victoria y que sea en casa de Bucanero? Hoy me siento contento. Hace 15 días, 20 días también me sentí contento por la entrega de todos los muchachos. Aglita Dorada y Dembus demostraron ser grandes rivales, se llevaron la victoria. Pero hoy creo que la victoria merecida fue la de este bando, porque Producciones Ancla tiene un gran roster. Más allá de un gran maestro, tiene un gran roster con jóvenes que vienen impulsándose cada vez más fuerte. Y lo venimos a demostrar al lugar donde sea. Recientemente te despediste de una gran sede. ¿Este triunfo marcará un cambio en esta carrera de Ancla? Mira, qué mejor que anunciarlo hoy para ustedes. Y en una gran, no sé si sea primicia, pero justamente hace unos días, di las gracias a Coliseo Catepec. Vamos a abrir una nueva arena, vamos a abrir un nuevo espacio para la gente de Catepec. Esperamos que sea algo bueno, más allá que en lo personal, sea algo bueno para el público, pero sobre todo para los luchadores. Así que no se pierdan de vista, porque vamos a tener una gran arena aquí en Catepec, como el municipio se lo merece. Va a estar sin grandes encuentros que se han dado, se han emparejado los cartones, tal vez una lucha más para definir a un ganador definitivo. Ojalá, ojalá, Producciones Ancla está abierto a lo que sea. Si viene una revancha o un desempate con Arena Rey Bucanero, adelante. Estaremos preparados y los estaremos esperando con gran gusto. ¿Algún avance de la sede? ¿Has estado en la periferia de Catepec? ¿Algún avance que nos pudieras decir? Justamente seguirá siendo en Catepec. Será muy cerca del Metro Musquins. Será céntrico a cinco minutos de Metro Musquins. Entonces, en Metro, en Taxi, en Uber, en camión, donde quieran y como quieran, podrán llegar. Muy pronto les daré más noticias y espero que ustedes, que nunca me han dejado solos, estén ahí presentes. Porque se viene una gran fiesta y algo muy bueno para la lucha libre de Catepec. Muchas gracias, Ancla. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias y de nueva cuenta, sin ustedes los medios, producción es Ancla y su servidor Ancla no sería igual. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Y recuerden siempre que lo mejor está por venir. ¡Yeah!